A continuación la reseña de este libro, Historias Desconocidas de Chile, del autor Felipe Portales. Esto está publicado por Catalonia, es un libro antiguo que hace poco logré conseguir. Lo he leído rápidamente porque es un poquito más rápido de leer que otros libros. Son una serie de temas que nos van introduciendo a la historia de Chile, pero en específico a una época que corresponde a la época que bordea el gobierno de Alessandri. Antes del gobierno de Alessandri, unos 10, 20 años, entre 1900 hasta 1940, 1950. Esa es la época que aborda Felipe Portales en Historias Desconocidas de Chile. Y sale en la portada Arturo Alessandri, que es un presidente de Chile y es uno de los personajes principales de esta obra. La mayoría de los sucesos que son relatados acá en este libro están relacionados con Arturo Alessandri. Y tienen como villano, en parte, de la manera en que se exponen a Arturo Alessandri, al diario El Mercurio, a Ibañas del Campo, etc. Este libro consta aproximadamente de unas 261 páginas y parte indicando aquí al autor. El autor aquí dice Felipe Portales y Fuentes. El sociólogo titulado de la Universidad Católica ha sido visiting scholar de la Universidad de Colombia, asesor de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesor de la Universidad de Chile en el Instituto de Comunicación e Imagen, del Instituto de Asuntos Públicos y en el área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. En esta última es académico del curso Los Mitos de la Democracia Chilena. Entonces, aquí vemos que la principal fuente de trabajo que ha tenido Felipe Portales es los derechos humanos. Por ejemplo, entre sus publicaciones están los ensayos ¿Qué son los derechos humanos? Carácter institucional desde el respeto a los derechos humanos y el libro Una democracia titulada, tutelada, nominado al Premio del Tasor. Además que Los Mitos de la Democracia Chilena desde la conquista de 1925. Entonces aquí tenemos un autor que en primer lugar es un sociólogo, no es un periodista, es un sociólogo. Y en segundo lugar es un especialista en el tema de los derechos humanos, por lo tanto es un libro que es temático, pero no es tan rápido, no. No, no es tan simple de leer, tiene mucha información, muchos detalles, no es un libro generalizante, no es un libro a grandes rasgos como lo escriben los periodistas, como fue el caso, por ejemplo, de Breve Historia de Chile de Alfredo Sepúlveda, o otros libros más grandes como el de Yuval Hariri, etc. Entonces, no, este es un libro dedicado a esta materia, con detalles en esta materia y con especificaciones. Entonces aquí tenemos este libro, Historia Desconocida de Chile, y tenemos la entrada del libro. Yo al menos tengo, Historia Desconocida de Chile, la edición del año 2022. Esa es la edición la que yo tengo. Este libro es del año 2016, es decir, ya tiene seis años de antigüedad. Entonces, aquí voy a mostrar cuál es el índice. El índice también se podría inferir desde aquí atrás. Vemos cuál es el índice. El índice es el siguiente. El mercurio provocó el genocidio mapuche. La derecha ensalzó a Hitler. ¿Por qué Bolivia quedó insatisfecha con el tratado de 1904? El ejército de la constitución de 1925. La horrenda matanza de la coruña. Entonces se pueden ver que hay una gran cantidad de temas que se abordan en torno a los derechos humanos. O el abuso, o la corrupción, o las masacres. Bueno, el libro está dedicado a la memoria de los padres de Felipe Portales, Carlos y Rebeca. Parte con un prólogo, en el que nos da una introducción a la temática. Y nos explica más o menos de qué trata este libro. A lo largo de todos los capítulos se va a notar que Felipe Portales tiene un gran acento por denunciar los métodos que ha ocupado la élite chilena. Desde el principio del siglo XX, la derecha chilena y los medios de comunicación para tratar de aplacar todas las revueltas, revoluciones, paros, movimientos sociales, etc. Todos los métodos que ha utilizado para disminuirlos, aplacarlos, aplastarlos y borrarlos de la historia. Y es por eso que le da mucho énfasis sobre todo al diario de la derecha que es el Mercurio. Y cómo ha provocado, ha colaborado, ha trabajado por tratar de mantener a la derecha firme. Mantener a la derecha apartada de los sucesos de los cuales es el victimario. Y por otro lado, también mantener desinformada a la gente o, si en este caso se presentase la situación, defender los principios y los intereses de la derecha. Entonces, en todos los capítulos, excepto dos o tres, hay una mención al Mercurio, hay una mención a su función de gángster, como le atribuye Tancredo Pinochet al Mercurio, al gángster periodístico. Entonces, aquí tenemos y partimos con el primer capítulo que se llama El Mercurio provocó el genocidio mapuche. Haciendo ilusión al trabajo que hizo el Mercurio por difundir, en primer lugar, crear mitos en torno a las poblaciones mapuches, sobre las características de la población mapuche, si son alcohólicos, si son engreídos, si son guerreros, si son, que tienen que ser dominados, que sus tierras no las aprovechan. Todo eso lo hizo el Mercurio para generar un ambiente justificativo de todas las masacres que estaban ocurriendo para quitarles las tierras. Por parte de los intereses agrícolas, los intereses privados, los intereses de las ambiciones, de las élites, por conseguir esas tierras que, en ese momento, eran necesarias para el cultivo y, sobre todo, para el trabajo de la exportación agrícola, que estaba siendo muy rentable. Algo remarcable aquí es el uso de las citas. En este libro tiene citas y también tiene un índice onomástico que nos permite a nosotros tener un mayor conocimiento sobre ciertos personajes que aparecen en el libro. Eso es muy importante porque nos va a permitir guiarnos en la materia, si queremos saber sobre lo que hizo cierto personaje durante este proceso de dominancia de las élites. Sin embargo, no hay una sección para la bibliografía en específico. Se puede derivar, quizás, de los pies de página. En el capítulo de la derecha ensalzó a Hitler, se menciona el caso de cómo la derecha apoyó el anticomunismo de Hitler y Mussolini. Por ello, se dedicó a ensalzar estas actitudes radicales que tenían estos dos dictadores y también a, en cierta manera, preparar un ambiente diplomático para trabajar más en conjunto con estos dictadores, estas facciones, por el hecho de que están ejecutando las medidas más drásticas contra el comunismo. Algo que era solicitado por la derecha para tratar de acabar con los movimientos socialistas y comunistas aquí en Chile y de pasada los obreros. Entonces, se atribuye también aquí al Mercurio y todas las gestiones que hicieron para acercar al gobierno y difundir lo bueno que era de estos gobiernos, el hecho de que se fueran anticomunistas. De hecho, Chile tomó medidas como una de ellas, salirse de la Liga de las Naciones con el objetivo de demostrar así el apoyo a estos dos países de gobiernos fascistas. Otro capítulo más que se habla es por qué Bolivia quedó insatisfecha con el Tratado de 1904. Aquí, el autor nos muestra cómo es que Chile siempre ha tenido una postura de establecer los términos de pacto, de establecer los términos de tratados. Chile establece los términos de tratados y todas las formas en que las establece han sido de una manera unilateral. Sí se han llegado a conversaciones, sí se han logrado tener acercamientos, pero los tratados internacionales que definen las normas luego de la Guerra del Pacífico, de la cual Bolivia sale afectada, terminan siendo impuestos por Chile, incluso aún cuando hay una presión norteamericana por tratar de evitar esta imposición de los términos chilenos en los tratados. Pero, sin embargo, no se pudo evitar que el gobierno hiciera el uso completo e íntegro de su poder, ganador, conquistador, sobre las peticiones que se le hacían a los pueblos que habían sido derrotados y que eran, en realidad, los que estaban entregando todas las condicionales para que se acabara la guerra. En este punto, Portales es partidario de dar territorio soberano a Bolivia con una salida al mar con el objetivo de disminuir las presiones políticas que hay con toda esta búsqueda boliviana de la salida al mar. Habría una mejora en las relaciones diplomáticas, una mejora en las relaciones comerciales, y ha sido un crecimiento de la región. Pero, principalmente, para Portales, para Felipe Portales, esto sería una forma de mejorar las condiciones diplomáticas y políticas de ambos países. El capítulo de El ejército impuso la constitución de 1925 es un capítulo en el que se da a conocer con las medidas que tomó el ejército para llevar a producir la constitución de 1925 como una expresión, una expresión de descontento contra las élites políticas, pero también como una expresión de poder del ejército para establecer las condiciones. Y en este capítulo es en el cual ya se muestra, Felipe Portales muestra a un Arturo Alessandri, a Arturo Alessandri como una mente que ya está detrás de todo tratando de manipular, lo resulta, perdón, tratando de generar influencias, proyectándose como un ente autoritario que ya empieza a obtener más poder. Es en este punto en el que la visualización que nosotros tenemos sobre Arturo Alessandri, tan acostumbrado a ser asociado con el movimiento obrero, de que fue el presidente que se hizo cargo de los problemas sociales, de que escuchó a las clases bajas, bueno, con Felipe Portales. Y en este libro se va a cada vez dar más luces con el aspecto autoritario de Arturo Alessandri, las medidas que tomó para controlar lo que se le podía escapar de las manos. Un gran evento que ocurre es, por ejemplo, la Matanza de la Coruña. En la Matanza de la Coruña ocurre un hecho tremendo de un desastre en el que el ejército se encarga de destruir un levantamiento social de obreros. Y esto provoca la muerte de más de 1.500 personas. Es una de las mayores masacres en la historia de Chile, junto con la de Santa María, la Escuela de Santa María. Y provoca también un coletazo porque la masacre es tan grande que termina siendo material de la oposición para luchar contra Alessandri. Pero el Mercurio y todos esos diarios comienzan a apoyar a Alessandri creando un ambiente defensivo en torno al crecimiento de la huelga, de la revuelta y de la presencia de la Unión Soviética en estas. Entonces, ahí es donde la derecha aprovecha para, o sea, la derecha consigue obtener beneficio y justificar las masacres con el objetivo de asegurar la paz, la estabilidad y la confianza en el gobierno por parte de quienes están liderándolo. La matanza de la coruña es un hecho que quedó tan bien escondido por parte de las autoridades que los historiadores no la han mencionado tan frecuentemente. Son muy pocos los autores que han mencionado esta matanza como un antecedente de la violencia estatal contra la población obrera. Pero aquí es donde Felipe Portales resalta el trabajo de algunos autores. A diferencia de otros que lo dejan en el olvido, no la abordan, no les sirve para abordarlo tampoco. Por lo tanto, lo dejan. En el capítulo grave incumplimiento de la Constitución de 1925 se habla de las principales estrategias que tenía la élite para mantenerse en el poder o por lo menos controlar las elecciones. Y ahí salen nombrados algunos métodos que utilizaron como por ejemplo el cohecho, comprar los votos, la censura a la libertad de prensa, a la libertad de expresarse. Y también menciona algunos artículos que nunca fueron aplicados. Por ejemplo, las asambleas comunales, las asambleas locales para tratar de definir problemas locales. Requisos legales que permitían a algunos enriquecerse, sobre todo a abogados. La idea de quemar libros como una forma de aplicar la política no es una idea propia o exclusiva de los gobiernos de Hitler, el gobierno de Hitler o el de Pinochet, o si nos vamos unos dos mil años atrás, los reinos asidios quemando las bibliotecas o los musulmanes quemando, tirando al agua los escritos de la biblioteca de Badrach. No, también en Chile ocurrió la quema de libres, no solamente en la época de Pinochet, sino también en 1925, cuando había una protesta contra los movimientos sociales y dentro de estas protestas también se encontraban movimientos que eran partícipes de los movimientos de izquierda y que representaban también a grupos universitarios. Es así como termina ocurriendo un hecho en el que un grupo de gente que no tenía la misma opinión que el movimiento social, invadió la sede de uno de los grupos que protestaba contra el presidente y fue sacando todos los elementos que habían en las oficinas de ese edificio y luego quemaron todo afuera del edificio, en la calle. Entre medio, muchos libros, mucha literatura de izquierda y eso provocó la primera quema de libros en torno a la literatura de izquierda. Otro capítulo importante es periodista mártir y el obispo asesino. Aquí pasa que hay un problema en Copiabó donde aparece uno de los primeros detenidos desaparecidos. Era una persona que fue detenida y después no apareció más y por lo tanto fue indicada como que había sido asesinada. Un periodista empieza a investigar esto y se da cuenta de que la investigación da como resultado la acusación contra unos carabineros, contra unos policías que estaban en las cercanías y que habían tomado apresado a este trabajador que había sido muerto. Entonces, este periodista se empieza a internar en la temática y resulta que es acechado por la policía, por la intendencia, por el mismo gobierno para tratar de evitar que se investigase este caso y se denunciase a una persona, a una autoridad policiaca. El esfuerzo del periodista sigue adelante a pesar de todas las amenazas hasta que es asesinado. Y resulta que el asesino fue precisamente la misma persona que mandó a asesinar al otro trabajador. Y esta persona que es el actor, actualmente sería el autor intelectual del homicidio, resulta que tenía una condena pero que fue perdonada y pasó a formar parte de la orden católica, convirtiéndose en sacerdote y luego ejerciendo como arzobispo de Puerto Montt. Es así como este, hay un periodista mártir y al final un obispo asesino. Este caso fue muy tétrico en su momento y dificultó bastante el hecho de que generó una mayor división entre el Estado y la Iglesia, considerando que el que estaba siendo nombrado obispo o arzobispo era alguien que por la ley civil era condenable a cárcel. Se aborda también el Congreso Termal, que fue un congreso elegido por Carlos Ibañez del Campo durante su dictadura. Entonces, es termal porque fue la conversación principal para definir quiénes iban a ir al congreso elegidos por Ibañez, se realizó en unas termas. Por eso es el congreso termal. Y aquí se habla de los principales opositores a Ibañez que no quisieron participar de este congreso porque se perdía toda la esencia democrática de Chile. También se le ha mencionado otra matanza más que hubo en el proceso de adquisición de tierras en el sur. Y dentro de estas matanzas están también agregados, como siempre, la familia Búnster. Búnster. Que además de eso, influyó bastante para que se concedieran mayor cantidad de terrenos a las familias que podían explotar estos terrenos en desmedro de las familias mapuches que no explotaban los terrenos porque solamente necesitaban dinero para ellos, alimentos para ellos, recursos para ellos. Entonces, ahí es donde se produce esta ambición por esos terrenos. Y una de las formas que hubo para detener el descontento social local que estaba produciéndose a través de estos medios era a través de la violencia. Sin embargo, surgen en esta época grupos que se encargan de acabar con cualquier resistencia de forma violenta. Y eso queda impune. Y también para difamar la injusticia y hacer olvidarse de este elemento está el Mercurio. Como el diario encargado de esconder los problemas sociales. Otro punto que se aborda es el hegemonismo chileno en el Pacífico que habla de cómo Chile se empezó a asegurar del dominio militar, de la influencia económica y del dominio político sobre el Océano Pacífico. Y eso es una proyección porque para hacerlo tenía que dominar la marina de otros países como el caso de Astofagasta y de Perú. y de eso se encarga a través no solamente de los motivos pero lo logra a través de primero la guerra contra la Confederación Perú-Beluviana y luego la guerra contra la guerra del Pacífico. Ahí es donde logra tener este dominio sobre el Pacífico porque derrota a sus vecinos y la única potencia que podría haber que se le podría proponer adelante como un desafío era Estados Unidos. Y es esa la causa por la cual ya se comienza a fines del siglo XIX una serie de encuentros entre las políticas expansionistas de Estados Unidos con las políticas expansionistas de Chile. Ahí es donde ya empieza a tenerse cuidado porque el enfrentamiento entre ambos ya iba a generarse ya a nivel de influencia se estaba generando y ahora se iba a traspasar eso a nivel político. las sociedades políticas del siglo XX de inicio del siglo XX los gobiernos de Jorge Montt de Germán Riesco de Ramón Barluco van a ser gobiernos que van a estar en tensión con Estados Unidos y muchos problemas diplomáticos que van a haber van a solucionarse por la presión norteamericana. Entonces esto se aborda en este capítulo. Si la anterior quema de libros en una sede universitaria fue un antecedente también hay otro antecedente de quema pero de quema con motivos de censura pero esta vez para la revista Topace para una edición de la revista Topace que se está burlando de ciertos políticos de una manera que logró hacer que el gobierno reaccionase de manera subterránea y comenzara a buscar la manera de evitar la difusión de esta revista de ese número entonces hicieron que la revista fuera requisada intervinieron en sus instalaciones y agarraron las ediciones para convertirlas en cenizas ahí es donde aparece la figura del director del editor de la revista Topace tratando de evitar estas situaciones pero no lo logra y queda claro entonces que cualquier tipo de conducta que genere humillación hacia la figura del presidente o del gobierno que genere una vulneración hacia la dignidad se transforma finalmente no en una expresión artística o de opinión política sino en un motivo de ser censurado ser aplastado y ser convertido en un enemigo del gobierno eso choca directamente con la idea de la libertad democrática para tener cualquier tipo de opinión este proceso se lleva a cabo durante el gobierno de Alessandri y ahí es así como Alessandri va sumando elementos la tragedia de Ranquil de Ranquil la coruña el el seguro obrero la matanza indígena la revista Topace el caso de San Gregorio todo ello nos va indicando que el gobierno de Alessandri o los gobiernos que estuvieron también anteriores como el de Dávila o posteriormente cuando fuera Ibaño del Campo todo ello nos lleva a considerar ya como una ruda manera de hacer política de parte de Alessandri una forma matonesca que ya se empieza a convertir en una dictadura obviamente quien no va a estar en contra de esto va a ser los beneficiados que son la derecha y la el diario El Mercurio El Mercurio también sería un eje para las opiniones anticomunistas y un eje también para las opiniones contra la iglesia cuando la iglesia se empezó a identificar con la izquierda en ciertos momentos en ciertos grupos de la izquierda entonces ahí es donde entra el tema de la relación entre la república socialista la iglesia católica y el Mercurio aquí la república socialista que va a ser un periodo de tiempo en el cual va a haber un dominio de un gobierno socialista 12 días aproximadamente se va a encargar de acabar con la corrupción de disminuir el poder de los políticos y de finalizar con todos los vicios que provocaban el sufrimiento de la clase obrera entonces la república socialista también fija su ojo en los elementos que apoyan al gobierno anterior o apoyan a los movimientos de derecha y ahí es donde aparece la revista perdón el diario El Mercurio que tradicionalmente fue constantemente un apoyador un apoyo para los gobiernos de derecha pero aquí tiene otra función aquí el diario El Mercurio se da vuelta el argumento y comienza a decir a ver con buenos ojos el socialismo pero solamente a través perdón la república socialista pero solamente a través de la presión que están sintiendo por el hecho de que en cualquier momento la república socialista mandaba a ocupar el diario El Mercurio entonces fue una técnica de sobrevivencia en un momento el diario El Mercurio incluso da un apoyo al gobierno de la república socialista y finalmente cuando ya sale se encarga no más de destruir se encarga de crear un ambiente contra el socialismo nos encontramos después con la derecha elogió la masacre de Iquique la masacre de la escuela de Santa María y aquí es donde podemos concluir de que va a tratar este capítulo de la manera en como la derecha va indicando que si se tuvo que hacer esta masacre con el objetivo de controlar a la población de evitar que vuelvan a surgir este tipo de movimientos que causan caos desorden que causan pérdida económica que causan pobreza y eso genera que El Mercurio por otro lado comienza a apoyar las intervenciones contra estos movimientos y terminemos atestiguando un ataque directo a una población indefensa en medio de un escenario en el que había movimientos sociales pero desarmados y aquí es donde aparece el líder del grupo militar que actúa de forma violenta salvaje contra el grupo de personas esto es respaldado por la derecha por los partidos de derecha y además es respaldado por el diario El Mercurio fue tanto así el trabajo de difusión para eliminar esto que quedó en el olvido esta masacre durante los años 40 los años 50 no se sabía de esta masacre hasta que vinieron los cantantes folclóricos y trajeron de vuelta el recuerdo de esta gran masacre que se ha convertido en la mayor de Chile y terminan todos indicando que claramente fue la derecha la que intentó ocultar este momento histórico al igual que muchos otros momentos históricos en los que estuvo la derecha siendo protagonistas de las represiones de las masacres de todo el desastre que hubo y además se oculta también el Mercurio como un agente cambiante de la opinión pública manipulador y además de eso propagandístico pero no todo es algo que se ejecutó por parte de Alessandri sino que también se habla del autoritarismo del partido socialista de como se fue dividiendo el partido socialista de como algunos estaban en contra de las ciertas propuestas de socialistas que estaban a favor de un cambio total de la sociedad mientras que otros socialistas estaban a favor de un cambio progresivo a través de reformas etc entonces eso le lleva a uno ver cómo se ajustaron estos criterios estos principios de ciertos personajes a las nuevas generaciones y también cómo se ajustaron estos principios de forma autoritaria hacia las jerarquías bajas se aborda a continuación el siglo XIX espantosa realidad en la que el autor aborda cómo vivía la gente en ese entonces la miseria el hambre la falta de recursos la falta de alimento la falta de vestimenta y cómo fue esta destacada por los viajeros incluso algunos viajeros lograron comparar esta miseria con la que había en Rusia y decían que la miseria que había acá en Chile en el siglo XIX era mayor que la que se presenciaba en Rusia en el imperio ruso entonces acá tenemos las medidas que fueron tomadas por el gobierno para tratar de ir disminuyendo esto pero de una manera mínima casi imperceptible el siguiente capítulo es la falange nacional contra la falange española y aquí intenta hacer una división con respecto a qué es una falange una falange es un grupo de personas que está normalmente capacitada para entrar en la discusión directa y por lo tanto son guerreros intelectuales esa falange surgió en España pero con un carácter diferente con un carácter más cercano a la idea de apoyar al gobierno o desarmar el gobierno en Chile la falange tuvo una actitud un poco más armonizante y eso generó también que se fueran muy desvinculadas de las peticiones de la falange española y por lo tanto se separaran y se diferenciaran de eso consiste la falange nacional contra la falange española las matanzas no solamente fueron las de la coruña la que sucedía en el Bío Bío en el seguro obrero ni tampoco en la iglesia de Santa María sino que también ocurrieron en Punta Arenas también hubo una matanza obrera en este caso contra los provocada también por extranjeros y estas matanzas fueron provocadas con el objetivo de acabar con esta revolución estos movimientos revolucionarios y aplastarlos cuanto antes por lo tanto luego de la matanza van a surgir versiones de lo ocurrido y ahí es donde aparece la derecha tratando de ocultar esto y cuando uno lo puede ocultar de difamarlo de bajarle el perfil y ahí es donde está metida el mercurio Felipe Portali luego de eso aborda el periodo de 1891 y 1925 que generalmente se conoce como la época de los gobiernos parlamentarios y ahí es donde él menciona todos los métodos que ocupaban los gobiernos para mejorar las pretensiones y las posibilidades de salir electos aquí es el tema de compra de votos la intervención sobre locales de votación de manera violenta el uso de la violencia para detener a los votantes para exigirles que no vayan a votar el uso de las municipalidades para convertir los procesos que se gestaban en las municipalidades para organizar las votaciones de tal manera que pudiesen incidir en las cifras finales todo esto fue un ámbito de corrupción no solamente dentro del ámbito de las elecciones sino también dentro del ámbito del gobierno parlamentario de cómo el parlamentarismo también tenía su gran nivel de corrupción se sigue con el ultraderechista francés que inspiró a Arturo Alessandri y se habla del francés Gustave Lemon que tenía una opinión súper fuerte favorables a las guerras favorables a las dictaduras favorables a los golpes militares a los golpes de gobiernos autoritarios y estaba en contra de los democracias de los movimientos democráticos etc eso hacía que tuviese una opinión muy radical en ese momento y era la opinión que influyó mucho a Alessandri de tomar el poder controlarlo y acabar exiliando a los enemigos controlando todo lo que fuera necesario para que su poder se mantuviera además en ese libro se hace mención de todas las técnicas que tiene que ocupar alguien para conseguir poder popular porque si bien el poder popular es malo las elecciones democráticas no son buenas según Levon si es necesario manipular a la masa para que voten por uno para que uno salga electo en ciertas posiciones y jerarquías y eso hace que sea un libro recomendable para las políticas de ese entonces porque le permitía optar a los cargos que requerían una votación y esta votación obviamente requería un plan para convencer a la gente pobre y ahí estaba Levon entregando esos planes esas estrategias para lograr que la gente o por lo menos para lograr un gobierno que sea autoritario y legítimo al mismo tiempo pero cuando se hablaba también en contra del gobierno aquí el gobierno se alinea siempre completamente aquí están las sanciones académicas por propuestas sobre Bolivia en la cual un académico propone la salida al mar obviamente se arma una tormenta en torno a él y se le pide que sea despedido se le pide también que se acabe sus funciones como partícipe de las clases en la Universidad de Chile etcétera las sanciones que hay sobre él es casi una especie de exilio político académico y ahí es donde entran en el apoyo algunas personas y celebridades como Miguel de Unamuno en España que le dan el apoyo al hecho de que él tenga una opinión diferente a la que se manifiesta y por lo tanto tenga el derecho a expresarse dentro de las injusticias históricas está la persecución a los mapuches entre 1881 y 1929 obviamente uno cuando habla de persecución a los mapuches se imagina en 1860 1870 la familia Búnster acabando con todo entonces ahí es donde entran nuestros recuerdos pero él Felipe Portales nos lleva también a una época del siglo XX donde también son perseguidos donde también son acribillados donde sus terrenos son enviados a lugares apartados sus tierras son son compradas y ellos no les queda más otra opción que irse a los lugares alejados de la cordillera ese tipo de situaciones se vive en este capítulo persecución a los mapuches entre 1881 y 1929 otra masacre que menciona Felipe Portales es la masacre de Valparaíso una masacre que se produce luego de que los obreros comienzan a protestar con respecto a las empresas navieras que tenían abusos sobre ellos tanto empresas navieras como empresas de carga como empresas de apoyo al obrero y ahí es donde se arma esta revolución que va a atacar las principales propiedades de los dueños de estas empresas y va a acabar también con el orden que hay dentro de Valparaíso y eso hace que surja un llamado del ejército perdón de la autoridad de Valparaíso hacia Santiago para que manden el ejército a aplacar la revuelta y el caos así se termina con la vida de aproximadamente unos 500 personas y esa esa cantidad conforme una masacre que fue también olvidada y también fue ignorada por historiadores de derecha sobre todo a modo de resumen de esto hay un párrafo en la página 203 que dice así es decir la insensibilidad social oligárquica y su voluntad de usar los medios más crueles y sanguinarios para mantener el orden se vieron paradójicamente fortalecidos con la masacre de Valparaíso de este modo se volverían a producir en los años siguientes terribles nuevas matanzas contra los sectores populares Santiago 1905 Antofagasta 1906 y la mas horrorosa de todas en 1907 la matanza de Santa María de Iquique ya llegando a este tramo del libro de esta página del libro 205 vemos un capítulo que se llama La derecha contra el sufragio universal y este capítulo aborda como fue la derecha moviéndose hacia un sitio del margen político que indica a la democracia a lo democrático como algo no conveniente para Chile sino perjudicial vicioso y ahí es donde entrega este capítulo un primer párrafo que dice así la derecha chilena ha mostrado siempre lamentablemente un pensamiento y una acción antidemocráticos por cierto el haber sido sostén de la dictadura de Pinochet y el tratar hasta hoy de preservar su obra refundacional constituye la expresión más visible de su vocación antidemocrática sin embargo su histórica lucha contra el sufragio universal efectivo atacándolos directamente o neutralizándolo a través del cohecho y del acarreo del inclinaje o del sistema electoral binominal no revela su actitud permanente en ese sentido la derecha siempre trató que no ocurriese nada democrático porque indicaba que las votaciones se hacían por gente ignorante gente que no tenía ningún tipo de conocimiento de lo que estaba votando y gente que tendía a caer en engaños a caer en otro tipo de estafas etc y ahí es donde entra el tema como la derecha trata de fundamentar que no debe haber una sufragia universal que no todos deberíamos votar y va haciendo propuestas a los diputados de cómo les podrían ser los métodos de una democracia indirecta etc por su lado también el mercurio hace su trabajo difundiendo estas ideas continuo el autor con el capítulo la ideologización del ejército en el siglo XX y esta es una respuesta al hecho de que se indica siempre por ejemplo Alfredo Sepulveda lo indicaba que una diferencia entre los golpes militares del siglo de inicio del siglo XX con el golpe militar de Pinochet es que el ejército era antimarxista y el ejército de Pinochet y es aquí donde en este capítulo se refuta en cierta manera eso porque se habla de cómo llega la ideologización del ejército a finales del siglo XIX y a inicios del XX a través de la influencia alemana influencia prusiana y esta influencia prusiana no solamente era en el modo de vestir en la estrategia ocupada sino que también en las ideas políticas ideas anticomunistas y es así como el ejército comenzó a ser adoctrinado dentro del anticomunismo y este ejército ya empieza a obtener esa carga negativa esa carga hacia esa carga que hace que sea el ejército un ejército que esté predispuesto contra ciertas ideologías contra ciertos individuos que pertenezcan a ciertas ideologías se aborda en el siguiente capítulo brutal golpiza policial contra o sea a diputado del congreso en el cual se aborda ya que por ahí por 1934 35 el desorden es mayor y los políticos no tienen tanto poder y los del parlamento tampoco y por lo tanto ahí ya se arman caos de luchas ideologizadas los parlamentarios que estaban a favor de ciertas cosas como por ejemplo la salida del mar a Bolivia la distribución mejorada de la riqueza reformas agrícolas agrarias etcétera eran terriblemente asediados por el mercurio por el gobierno por todos los tipos de organismos anticapital anticomunistas entonces eso genera que también haya un asunto de tensión dentro del congreso y eso provoca también en un momento un enfrentamiento entre algunos policías entre algunos infiltrados que estaban ahí contra diputados que arman una gran pelea y que termina con algunos políticos y parlamentarios muy heridos después de eso eso fue apoyado por Alessandri porque Alessandri es quien después va a confesar que él mandó a que sucedieran ese tipo de golpizas y también se da a conocer esto de tal manera que Alessandri ya sería vulnerable para una acusación cosa que no sucede porque Alessandri lograba tener acuerdos con todos los partidos por lo tanto no requería se requería una unión con todos los partidos y eso le permitía tener un cierto grado de impunidad cuando había un castigo que lo tenía que decidir el congreso luego de eso sigue el capítulo de la corrupta compra de aviones al nazismo la cual consiste en una juzgada que hace el ministro Gustavo Ross tratando de generar un intercambio que no se produce en los términos que se pensaba y que solamente termina siendo un juego de especulación para tratar de conseguir moneda extranjera pero inevitablemente se va a tener que comprar esos aviones al nazismo y eso se va a producir en un contexto en el que Alemania se empieza a dar cuenta de que Chile necesita esos aviones y le empieza a subir el precio a esos aviones un error de cálculo que Gustavo Ross no prohibió y por lo tanto fue una gran pérdida para el gobierno chileno el último capítulo se titula Balmaceda no fue derrocado por nacionalistas esto que quiere decir normalmente las visiones que se tienen sobre Balmaceda ahora están girando hacia un Balmaceda un presidente Manuel Balmaceda un presidente chileno nacionalista por el hecho de querer primero controlar las salitreras disminuir el poder de la influencia extranjera etcétera entonces se le tilda de nacionalista pero para Felipe Portales Balmaceda no fue un nacionalista pues fue precisamente Balmaceda quien estuvo detrás de los principales arreglos y negociaciones con las empresas extranjeras fue promotor de la inversión extranjera en Chile fue promotor de la adquisición de recursos nacionales por parte de empresas extranjeras entonces Balmaceda no sería un nacionalista solamente habría uno que otro discurso que sería previamente calculado en el cual se mencionarían ideas nacionalistas pero él no es nacionalista según Felipe Portales y esto descartaría a una de las principales bandas de lucha actualmente que tiene la izquierda progresista finalizamos el libro con el índice onomástico pero sin una bibliografía y así es como termina este libro aquí están las obras de otras publicaciones de Catalonia Felipe Portales El Vaticano y la pedofilia El Evangelio ausente Felipe Portales y los mitos de la democracia chilena Renato Garín González El Lobby Feroz Rodrigo Jara Rodrigo Lara La Patria Insospechada Elizabeth Supercasol La Patria de Cristal Alberto Mayor Autopsia de quien murió la ley chilena Claudio Fuentes ¿Cuándo se jodió Chile? Memorias para una democracia Pedro Cayuqueo Historia Secreta Mapuche Armando de Ramón Historia de Chile desde la invasión incaica hasta nuestros días y José Luis Alonso Marchante Menéndez Rey de la Patagonia Así es como termina este libro de Felipe Portales Historias desconocidas de Chile